Las manos arriba, las manos arriba, que se bañan desde el baile, se toma solo y no comida. Las manos arriba, las manos arriba, que se bañan desde el baile, se bañan desde el baile, se bañan desde el baile, se bañan desde el baile. Las manos arriba, que se bañan desde el baile, se bañan desde el baile, se bañan desde el baile.